Muy buenas a todos, seguimos aquí con The Universein Y es que, como veis abajo a la derecha, nuevo contenido de Cheeseball Ya estaba aquí, ya llegó, ya os lo explicamos Así que vamos a empezar una nueva versión Y a ver, tenemos exactamente dos meses para poder completarla Según dijeron los creadores, así que no perdemos más tiempo Y vamos a lo nuevo Bueno, pues ya estamos aquí Colocando el epicentro, vamos a ver la zona epicentral Más mejor del mundo entero que nos venga bien Sabéis que los mundos son procedurales, que se crean aleatoriamente Vale, entonces hay que buscar una zona con desierto, montaña y bosque Y a ver, aquí tenemos una zona montañosa Aunque no es de muy fácil construcción, con lo cual no nos interesa Aquí tenemos una buena esplanada para expandirnos Y aquí tenemos la montaña Lo que nos faltaría es desierto Que aquí hay un poquito, pero no lo suficiente Pero me estoy dando cuenta que la única parte de desierto aquí es esta Vale, pues yo creo que lo que vamos a hacer es Ponernos aquí Que tenemos zona montañosa por aquí y por aquí Tampoco muy lejana, el desierto al lado Todo esto para poder expandirnos Y tenemos agua por diferentes lados Incluso si expandimos por aquí y por aquí Pues tenemos bastante más agua por ahí Y a toda esta zona montañosa No sé si será la mejor opción Pero desde luego no es mala Y aquí tenemos bastante desierto también Ojo, aquí tenemos los nuevos meteoritos estos que caían A ver, pues suena Suena alienígena adentro, eh Ojito Bueno, a ver, venga ¿Por qué zona hemos dicho que era? Ya ni me acuerdo Cuidado a ver qué forma veis en los lagos Que luego nos agitamos la cabeza A ver, era por aquí Por aquí Ya se me ha ido la zona ¿Para qué me moveré tanto? A ver ¿Qué es el desierto de aquí, no? Vale, dije que aquí Sí Vale, vamos a ponerlo aquí Además tenemos un cacharro de estos al lado Con lo cual El epicentro lo vamos a colocar aquí Sí Muy bien Ya tenemos nuestro epicentro montado Muy bien, chavales Vale, vamos a ir rápido, ¿vale? Vamos a ir rápido con las cosas de ir rápido O sea, luego A ver, ellos mismos han puesto ya Desbloquea el H y el martillo Perfecto Pues luego vamos a poner el molino de agua El fuego La excavación Perfecto Y luego ya habíamos viendo más Por ejemplo La cocina El pozo de alimentación La pesca El kit de herramientas de Old Old Brown Bueno, como ya sabéis más o menos todo lo que es esto Me parece que no han puesto Conservación de alimentos Horno, leña Vamos a echar un vistacillo rápido A ver si han ampliado algo O cambiado Pero yo diría que en un principio Esto sigue estando próximamente Que eran las cosas que estaban ahí un poquito tal Geología Matemáticas Antisépticos Canteranos Bla, bla, bla Aquí la primera ampliación Fuerte y tocha Que nos cambia de edad Y en un principio Todo el árbol de arquitectura Sigue más o menos igual Habrá cambiado una cosilla para adelante Otra cosilla para atrás Pero bueno Ahí vamos Vale Súper bonito Pero vamos a ver Herramientas primitivas Vamos a darle aquí a tope Ya no me acuerdo Las teclas rápidas estas Para esto Los externequiléticos Bla, 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 bla Alzada silvestre Ok Bueno Vamos a que vayan dándole duro a esto Ya sabéis que ahora ellos van ahí a sus cositas y demás Nosotros, nuestras construcciones Producción Adaptación Administración Bla, 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 bla Legendary Buildings Pirámide Notre Dame Torre Eiffel Bueno, 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 bueno Vale, aquí más o menos está lo mismo El pozo El hospital Estación de bomberos Ya no lo ponen bastante moderna Comedor Caballero de ingenieros Cementerio Los lobos La universidad La escuela La comisaría El cine Centro de clonación Correcto El archivo Es verdad El archivo Vamos a ir haciendo ya el archivo Para poder ir guardando la partida Y por aquí rápida Rápidamente A ver Cocina primitiva Por aquí también Intensilios de cocina Y vamos a ir haciendo esto Y la pesca Antes de esto Vamos a poner la pesca Vale, ahí Poco a poco y avanzando Rápido Venga Rápido Raudos y veloces Bueno, ya sabéis que esta nueva temporada Vamos a tener varias cosillas nuevas Como lo que viene a ser Los aviones Los camiones Podemos construir Las torres y demás Pero es que luego también Si acordáis Teníamos otra ampliación Que caía en meteorito Podíamos conseguir Podíamos conseguir esto Vale Llevar Al epicentro A la investigación Un poquito Esto era Ah, sí Vale Pues Espérate Espérate Que llevamos al epicentro De la investigación ¿Y qué es esto? Descabación Completado Open Ganar recompensa En la caja Incluso Los malos Vale Tenemos un Vale, vale Un trozo plano De la otra edad Correcto, correcto Correcto No ha salido ningún alien Por ahí, ¿no? Raro Todos seguís bien, ¿no? Vale Tenemos un correito Querido creador No queríamos sonar Como si nos estuviéramos Quejando Pero se nos está haciendo difícil Hacer todo el trabajo Nosotros solos Ah, vale Sí, 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 sí Venga Yo os ayudo Tranquilos No pensé que sabías Nada sobre la reproducción Criador A ver, ¿qué te falta aquí? No te falta nada ¿Cómo quieres que te ayude Si no te falta nada? ¿Estáis haciendo casas Por algún lado o algo o no? No te puedo ayudar Ah, ya lo tienes todo hecho Si sois uno grande Si sois uno fenomeno Venga Darle durillo A ver ¿Y qué hago? ¿Qué te construyo? Venga, a ver Pozo de agua Venga, chavales Vamos a ir dándole Un pozo de agua Aquí al asunto Y ahora sí Ahora cojo un arbolillo Vaya hombre Soy muy rápido vosotros ¡Ay, ay! Esa es la buena Esa es la buena Vale, ya te he ayudado Ya te he ayudado Crack Muchísimas Muchísimas Poderación Para Ah, de cupido Vale, vale Espera, espera, espera Crack Tranquillo Decisivamente rápido Este Con esta Este Con nadie ¿No? Bueno, pues ya está El amor El amor es así Va a terminar su cabaña Venga, salen a zonillos, eh Como los pirufos Venga, crack Es que te ayude Yo te ayude Sí, te he puesto la piedra Cinco de cinco Perfecto Ya lo tenemos Trabajo agotador Eres un lumbreras Venga, vamos Más cosas, más cosas Quiero aquí movimiento Rapidez, fluidez Vale, ¿qué más podemos por aquí? A ver Tenemos el pozo Ya les hemos puesto uno De momento Eh La gopa de agua Vale, vamos a ver El agua más cercano Aquí, efectivamente Vale, vamos a poner Una Dos Y tres Que ya sabemos Lo que pasa luego Ok Incluso pozo de agua Le podría poner hasta ahora ¿Cómo ven los pocitos ahora? Mira el pozo de agua Que le han puesto ahora, macho Si es un Un agujero, ¿no? Aquí, este Esto de aquí es el pozo de agua Al lado de una ciudad Qué bonito Pero para empezar No está mal, ¿no? Para empezar ahí Que vayan a lo suyo Ya está Estos pequeños bebés Si no permitió Pero sí, ahora les ponemos nombre A ver, vamos con la pesca Vale, almacenamiento de agua Me va a interesar también A ver, ¿qué hay que ponerle Nombrecilla ahora, ¿no? Nombre No sé Vamos a ponerle Número uno No, 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 no Nombre, nombre Tengo que poner un nombre Para seguir avanzando Si no, os preguntaba A ver qué nombre queríais Porque luego cambiarlo Decidme en los comentarios Si queréis que le ponga Algún nombre curioso Entonces vamos a ponerle Por ejemplo No sé ¿Cómo lo ponemos? Este va a ser azulito Azulito, venga Qué mal Sí Sí, para lo que vais a durar Ese es azulito ¿Y dónde está el otro? Bueno Árboles de ensueño Próximamente ¿Podrías ayudarnos A resolver esta discusión Con amor? Pero Bueno, a ver Me falta ¿Por qué sale un ojete? Stone Stone Te llamas piedra Te llamas piedra Stone Qué bonito Pues te vas a llamar El otro era azulito Pues tú azulita Venga No nos complicamos la vida Ya está Venga Azul Azulito y azulita Vale, perfecto Ya, si queréis que a alguien Le pongamos algún nombre En concreto Me lo decís Le ponemos Y le seguiremos la pista A ver qué es lo que le ocurre A ese nage Cuando muere Qué vive Qué hace Y cómo sobrevive Esas cosas Ya lo saco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lo saco ¿Te vas a comer ya la gente? Tira pa' casa Tira pa' casa Bueno, a ver ¿Cómo vais con esto? Vale, simplemente Ya lo vais a acabar Y listo Vamos a guardar por aquí Recordamos que solo se guarda Bueno, pues como esto no No tal A ver Efectivamente No me deja ni Ni tal Nombre de la partida Vamos a ponerle Ya no sé si era así Sí, sí Bueno, sí, sí Ah, que tengo que asignar un A ver ¿Dónde estás? Bueno, da lo mismo, ¿no? Venga tú Está tocado Vamos a llamar queso En honor a los quesitos Al parche número de quesitos Mira cómo va ahí Con las piedrecitas Van a tope Madre mía Las hernias Cómo tienen que estar aquí A orden del día, ¿eh? Madre mía Uh, y el templo que nos han abierto El típico templo Donde nos van a rezar Hasta el fondo y más allá Bueno, a ver Recordamos que todo el interfaz Y demás es más o menos lo mismo Aquí teníamos Las cosillas Supuestamente esto Lo habían mejorado Pero bueno A ver qué más tenemos Áreas de almacenamiento Samanismo Para que se vayan curando Pero eso es un poquito más atrás Va, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un comedor Venga Vamos a empezar a ponerles Un comedor social por aquí Así Un comedor por ahí Vamos a ponerle también Más pozos de agua Vale, por aquí nada más Ok Vamos a poner algún pozo más de agua Por esta zona Que luego sabemos lo que pasa Y vamos a espaciarlos un poquito Para que Si lo ponemos todo tan junto Luego hay Mogollones Y hay que dejar huecos Para Para construcciones De más ¿Está lloviendo? Bueno Hay cuatro nubes encima No está No está tan mal Vale Pues ahí lo tenemos Bueno Pues los primeros nuggets Ya están aquí Ya sabéis que los tornajes Van a ser súper especiales De hecho Podemos ayudarles A construir esto ¿No? Tranquilamente ¿Qué tengo? ¿40? Venga Si no lo gasto en esto ¿En qué no lo voy a gastar? Venga Sobre todo la piedra Que la piedra Es lo que le va a ser más duro Ojo ¿Y esa engañifa? Vale Eso sí ¿Cero de diez? ¿Cómo que cero de diez? Bueno, bueno, bueno Que engañifa Ahora sí Cinco de diez ¿Cómo ha tangado, eh? Venga No hay trabajo duro Si os ayudo a vuestro Dios Sí, señor Así vamos Esa es la buena Bueno, que me quedo sin magia Tenéis que rezarme Si queréis que os ayude Esto está a tope, ¿no? Ok Ok, ok Lo tenemos todo Chavales Esto va viento en popa Somos siete en la tribu Ya tenemos donde guardar Ya tenemos un comedor O a punto de tenerlo Ya nos falta poco para tenerlo De hecho ¿Puedo coger más piedra? Sí Ya os pongo yo la piedra ¿Eh? Vosotros tranquilos Rezarme un poquito más Y os pongo los árboles Así somos Hay por aquí Vale, el agua ya a tope Lo único que hará Claro, me falta poner A ver si me investigan Para poder guardar el agua, ¿no? Los tanquecillos estos de agua Si no, pues mucho Lo hacemos con las bombas Pero bueno, ahí están puestas De momento Que quieras que no Pues ahí están A ver, muchachos Hay que hacer un poco Del tuyo con lo mío De tuquedas, a ver Cuidado con el lobito Cuidado con el lobito Que va hambriento A ver, como pica Por cierto Ah, bueno, claro Ya tienen los peinados Más modernos y demás, ¿no? Hay que ver en los trajecillos Y demás Le cambiaron traje Le pusieron skin Los originales Son los azules Y a partir de ahí Ya son Todos los demás Son de colorines Es como para que sepas Quién era el primero Y el segundo Sí, señor Su tono se llama Los primeros eran azules Luego han cambiado, ¿eh? Este ya ha seguido De otro color Con otro peinado Vale Bueno, vamos a ver ¿Por dónde vamos? Lo de la velocidad del agua Sigue siendo más o menos La misma Vale, me van a hacer La pesca en breves Con lo cual Es una cosa Que nos va a venir muy bien El chamarismo Son cinco minutos y medio Cuatro El pozo de cimentación Para tener más agua Pero que bueno Eso poco a poco Lo iremos mejorando La cestería Que era esto Capacidad de carga De los nagues Vale Luego ya pasamos Al calendario Al sistema de poleas Para la capacidad De pozo Luego nos vamos A la agricultura A la caza Bueno, bueno, bueno Las atalayas Para la defensa Es que podemos avanzar Rapidísimo si queremos Esto es increíble Muy bien Pues yo creo que Para ser el primer capitulillo No está nada mal En un momento Nos hemos montado Aquí el campamento A tope Hemos encontrado Uno de los documentos De los cuales Nos va a permitir No te dice Ah, sí, mira Veis que hemos encontrado Una parte, ¿no? De Notre Dame Pues ahí tenemos el plano Hay que encontrar cuatro De hecho, yo creo que Si nos damos una vuelta rápido Podemos encontrar Alguno más Seguro Las montañas Que suelen caer Muchos meteoritos Bueno, ya tenemos la pesca Ya podemos construir Las cosas de pesca Me gustaría irme Aquí Y vamos a ver Lo trincamos Vamos a casa A Daipo A Daipo A Daipo al colega Vale, hacemos así Y abrimos No sé si será bueno ¡Holo! ¡Uh! ¿En serio? Bueno, pues Hasta aquí La vida de los Nuggets Y se acabó El campamento Esto Ha habido un atentado Señoras y señores En el cual Nos hemos quedado Sin Nuggets Hemos pasado a dos Nuggets Y espero que sean Macho y hembra Porque si no ¡Hala, chaval! Y así se acabó Con Carbon O sea ¿What? Acabo de flipar, loco ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué locura? Y sois No tengo, ¿no? No tengo para ¿Cuánto cuesta? Cuesta 20 Eh Esto Eh Son dos mujeres ¿A que sí? Vale Pues Esto Eh Como lo explico Ha habido una explosión Nos hemos quedado Con dos mujeres En el campamento Sin la posibilidad De procrear Esto Ajá Claro, claro Sabes como te digo, ¿no? Se acabó la especie humana Bueno De los nuggets Vamos a hacer una cosa Eh Vamos A cargar Esta parte ¿Vale? Porque es que No hay más historia Así que No me lo puedo creer Bueno, ya hemos descubierto Que no solo hay planos Sino también hay explosiones Puede ser bueno Puede ser malo Puede haber de todo Así que me he obligado A cargar Porque nos hemos cargado Una civilización Que estaba Prosperando ella sola Y como entre mujeres Todavía no saben tener niños Pues hay que cargar Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Esperemos no cargarnos A todos los nuggets Adiós Chao, chao Adiós La tecnología Gracias por ver el video.